Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Hola, sí. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién nos comunicamos? Espíritu integrado de Héctor. ¿El chico maduro de la salsa? Prefiero que me digas el chico bueno de la salsa. Hola Héctor, ¿cómo estás mi hermano? Estamos haciendo esta entrevista de tu línea de tiempo. Bienvenido. Ya no es mi línea de tiempo, pero sé lo que me quieres decir. Gracias por tenerme acá. Bueno, estamos listos para empezar una entrevista muy póstuma contigo. La gente, créeme, no te ha olvidado. En las fiestas decembrinas, fiestas familiares, se sigue escuchando la música y yo creo que se seguirá escuchando por muchas décadas más. ¿Qué te parece? Es la constante. Cuando desencarnamos, valemos más que cuando estamos encarnados. Y si cuando estamos encarnados ya éramos una mina de oro, te imaginarás qué clase de mina seremos cuando desencarnamos. No me está mal lo que lo dices. Bueno, aunque no te guste, te pusieron la etiqueta del chico malo de la salsa, quizás por ser un poco rebelde. Más de 15 discos grabados con Willy Colón. Brillaste de la misma manera y en la misma época que en los Beatles, solamente que en Latinoamérica. Mientras los Beatles conquistaban el rock and roll en Inglaterra y Estados Unidos, tú paralelamente te comías América Latina con tu salsa. Una salsa de calle, muy de barrio, muy cercana a la gente, a tal punto que la gente se sentía y se siente identificada contigo. También cantaste boleros con el mismo estilo irreverente que te caracterizó y tu éxito y tu éxito fue arrollador. Sin duda alguna, así fue. Y así medio lo disfruté. Vamos a empezar este cuestionario contigo. Hablas a través de Carolinus. ¿Contamos contigo? Podemos seguir adelante. Mi primera pregunta para ti es, mi hermano, ¿por qué llegabas siempre tarde a los conciertos? Ah, por mi engrama de responsabilidad. Ajá, tienes un engrama de responsabilidad. Es correcto. Y quizás ese engrama hacía que la gente te quisiera tanto que a pesar de que llegabas tarde o a veces no llegabas o llegabas y cantabas poquito, la gente te perdonaba. ¿Cómo me explicas eso? Porque la gente te quería muchísimo y casi que te perdonaba todo. Eso sucede cuando tu producto es bueno. Mi producto, el producto que vendía era extremadamente buenísimo. Y te miran de una manera distinta que puede mirar a otro ser humano. Algo así como un Dios. Un Dios que admiran, un Dios que ama. Es algo parecido a lo que sucede con la religión y la política. Las pasiones aumentan extremadamente. Y eso se traduce en fanatismo. Y eso es consecuencia del fanatismo. No importa qué tantos errores cometas, siempre estarán dispuestos a perdonarte y a seguirte queriendo. Cometas el acto hostil que cometas incluso. Porque ellos te conocen y admiran de ti el producto. El ser humano muy rara vez lo conocen. Realmente no conocen al ser humano. Conocen es el producto. Lo que se vende. Lo que se consume. El arte en sí. El talento. Eso es lo que ama. Bueno y en tu caso te brotaba con bastante facilidad. Y siendo uno mismo es que uno conquista cualquier tipo de escenario. Y te lo decimos por experiencia. Es la única forma. Sí, eso es correcto. Así que es. El carisma, el talento. Y el don de gente. Es la clave de él. Y por supuesto la perseverancia. Y también en caso del arte, de la música. Conocer a la gente correcta. Bueno y hablando de gente correcta. ¿Qué te parece si vamos a ver un poquito de tu arte? Vamos a escuchar un poquito de tus canciones. Para refrescar la memoria. Y ya regresamos con la siguiente pregunta. Ahí lo tienes amigo. ¿Qué emociones te evocan vivir estas escenas de gloria? Bueno, son experiencias que gano y que me han contaminado mi cuerpo conceptual en el momento de la desencarnación y que tengo presente todo el tiempo. Son momentos donde te sientes completamente realizado, sientes que haces lo que te gusta, llenas tu espíritu, lo sientes completamente lleno, sientes que estás en tu espacio, en tu ser. Que completas un ciclo importante y que mantienes ese ciclo. Son sentimientos muy hermosos. Porque somos pocos los encarnados o los titanes que hemos encarnado, que vivimos, pero que realmente nos gustas y puedo considerarme en medio de tantas cosas y empezar todo una persona con suerte en ese rol. Uy, hablando de personas correctas, abre los ojos del medium, vas a encontrar la foto de una de las personas claves en tu vida, Willy Colón. Sí. Cantaste con él cerca de 15 o 20 años, hicieron un dueto arrollador. ¿Qué afinidad guardas con él? Spiritualmente somos ambas afines. ¿Por qué piensas que la gente adoraba tanto el trabajo que hacías junto a él? Porque había mucha química. La química, la gente nota, la química, la gente nota cuando hay comunicación conceptual en el escenario. Eso es lo que pasa. Cuando se comunica uno con el público y el público contigo, esa sincronización entre ambos, esa sinergia que existía, contaminaba a la gente también. Y por eso éramos tan exitosos. ¿Cómo te sentiste cuando Willy Colón decidió separarse de ti? Uno debe entender esas cosas porque uno en medio de su locura, no me refiero a la locura mental, literalmente, sino el viaje en que uno andaba, ¿me entiendes? Todo eso por el engrama de irresponsabilidad potencializado por eso. En medio de eso uno piensa que realmente cada cual vela por sus propios intereses. Y no me extrañó, realmente yo estaba pasando por un momento de tóxico y nadie quiere intoxicarse con las cosas de uno, ¿me explico? Cada cual debe tirar por su propia conveniencia o va a su propia conveniencia, por muy afines que seas con la persona. Sobre todo cuando hay una relación profesional tan importante. Y estamos hablando de mucho dinero en juego, mucho. Intereses económicos muy grandes. Así que no lo tomé personal. Lo entendí, en algún momento de mi vida lo entiendo. ¿Qué relación has tenido con Willy Colón en vidas pasadas? Wow, hemos sido amigos. ¿Solo eso? ¿No han hecho más trabajo en equipo? No, creo que vuelva a pasar. ¿Por qué? No me interesa. ¿Por qué? Porque no me interesa. Seguimos con los ojos del medium. Vas a ver la foto de tu amigo también. Ismael Miranda, más abajo. ¿Cómo te sientes al verlo? Muy bien. Me da regocijo volver a ver la representación visual. Cuéntame. Fue una de las personas que más te colaboró en los momentos en que tu salud lo apremiaba. Siempre habló bien de ti y lo sigue haciendo. ¿Qué relación has tenido con él en vidas pasadas? Más importante, hemos sido hermanos. Somos almas afinos. ¿Y sí que parecen hermanos en esa foto? Sí, hay mucha jugo. Todavía hay, a nivel conceptual, mucha estimación. Y muy pocos actos hostiles. Muy pocos. ¿Cuál era tu relación con la droga, querido Héctor? La droga era un escape, la droga era un entretenimiento. Por eso, la droga es también, por el engrama de predisposición que tengo a las sustancias. Porque las drogas cualquiera las disfruta. Pero algunos no se quedan en esa etapa de las drogas. Las drogas deberían ser en el ser humano o en una sociedad como en la que ustedes viven ahora. Ya que es inevitable tener un contacto con ellas, casi que inevitable. Por lo contaminado que está la sociedad hoy en día. Las drogas deberían ser una etapa de la vida del ser humano. Y si es corta, mucho mejor. No te voy a negar que son deliciosas. Pero debería ser eso, una etapa. El problema es cuando tienes un cuerpo que está predispuesto a la droga. Hay una predisposición anterior a las drogas. Cuando hay un engrama que potencializa esa predisposición a las drogas. Entonces no puedes superar la etapa. Y eso se fusiona con tantos otros problemas o otras circunstancias en tu vida que te la puede destruir completamente. Ese es el gran peligro. El peligro es no solamente a la salud física, sino también a la salud mental. Y también a la estabilidad social. Las relaciones con la gente que amas y la gente que te ama. Pero siempre son deliciosas. Uno no consume lo que cree que es rico, ¿no? Esa es la primera gran atracción que hay con el tema de las drogas. Lo mismo que con el alcohol. Y eso fue predisposición a las drogas. ¿Qué relación tenían las drogas con tu éxito y tu ritmo de trabajo? Es que las drogas forman parte del entorno. No solamente es de fácil acceso para personas como nosotros, sino que es hasta casi que gratuita para nosotros. Puesto que cuando vas a un show o vas a un evento, siempre hay alguien que te regala. Siempre. Sobre todo si eres una persona que está en el medio, famosa, mediática. Todos quieren darte algo. Siempre va a haber alguien que te va a dar un whisky. Siempre va a haber alguien que te va a dar algún trago. Siempre va a haber alguien que te va a dar cualquier droga o cualquier sustancia. Y si tienes esa predisposición, entonces te vuelves un drogadicto. Ya entonces no va a ser gratis, sino vas tú mismo a invertir en ella cuando no estás trabajando. Mientras trabajas, todos te la dan. Mientras no trabajas, estás en tu casa, entonces ya la compras. Y así te vas envolviendo, te vas envolviendo. No superes la etapa y controla totalmente tu vida. Yo fui muy débil mentalmente. Mi mente es muy débil. Desafortunadamente. Eso es lo que pasó. Héctor, ¿y de estas personas que te he mostrado, ninguno se preocupó por sacarte a ti de esa droga? Es que realmente todo el mundo piensa en sí mismo. Sobre todo en estos medios. Y nadie te saca de las drogas. Eso es mentira. Nadie te tiene que sacar de las drogas. Nadie lo hace. Te pueden hablar, te pueden aconsejar, pero realmente quien se saca de las drogas es uno mismo. Nadie te saca. Es algo parecido a lo que ustedes dicen. Y sé que dicen de que va a venir alguien a salvarlos. No. No es así. Solo tú mismo sales. Los agentes externos, personas externas, más bien en vez de sacarte lo que haces es que te hunden más. Héctor, tengo entendido que tú estabas grabando un ritmo de dos discos anuales. Más los conciertos y todos los compromisos que tenías. ¿La droga te ayudaba a ti a cumplir con todo esto o crees que lo hubieras podido hacer sin droga? Uno se adapta, uno se adapta al tema de las drogas y llega un momento en que tú crees que no puedes trabajar bien sin ellas. Pero es lo que tú crees. Si yo no hubiera sido drogadicto, mi capacidad creativa no se hubiera visto afectada. Es una cuestión de acostumbramiento. Hay artistas que uno conoce en el transcurso de su vida que te dicen, yo sin la marihuana no puedo pintar. Es que yo para poder pintar bien tengo que fumar marihuana, si no, no pinto bien. ¿Sabes cuántas veces oí eso? Muchas veces. Pero eso es solamente un engaño de la mente. El talento no va de mano con las drogas. No va de mano con las drogas. Lo que va de mano con las drogas es el entorno. Y el entorno de las drogas está desde el entorno artístico hasta el entorno ejecutivo. Solo que en el entorno artístico uno es más informal, uno es más bohemio, uno es menos hipócrita. Mientras que en el entorno ejecutivo tienes que mantener una apariencia. Una apariencia de saco y corbata, aunque estés por dentro destruido por las drogas. Es lo mismo. Pero no pienses que el talento va de la mano con las drogas. No, eso no es así. Eso no es así. El talento nace con uno. Lo que pasa es que las drogas te engañan. Y tú crees. Engañan tu mente. Porque uno es un débil mental. Otro adicto somos débiles de mente. Todos nosotros. Yo tengo ese gran defecto. Soy un débil mental y lo reconozco. Y los que somos débiles de mente. Sucumbimos siempre ante las drogas. Y creemos que no podemos ser más creativos o mejor artistas si no estamos bajo los efectos de esa droga. ¿En tu caso crees que pudiste haber hecho más sin drogas o definitivamente no? Estaría vivo. Imagínate un lector lavó vivo. Como estuviera su discografía. Ok. ¿En tu caso crees que el tipo de drogas que utilizabas era un complemento o era un estorbo? Es que uno cree que forma parte de uno. Tú me lo pides ahora si no te lo contesto que es un estorbo. Pero en su momento uno no piensa eso. No te digo que el engrama no te deja ver más allá. Piensas que lo puedes manejar. Tú piensas yo lo manejo. Pero es mentira. Están manejando. Después de tu muerte se habló mucho de que la casta discográfica en la que trabajabas también colaboraba en drogarte para que tú pudieras cumplir con los compromisos establecidos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, cuando uno está sobrio al principio y con el síndrome de abstinencia uno se vuelve inservible. No generas dinero, no generas nada. Y ese síndrome de abstinencia puede durar mucho tiempo y no te garantiza que vuelvas a recaer. Entonces cualquiera que haga dinero contigo no puede permitirse dejar de percibir dinero. ¿Me explico? A la casa disquera no le interesa cuántos hijos tienes, cuántas mujeres les haces el amor, cuántas drogas te fumas, cuánto, si eres homosexual o si eres heterosexual o si eres un homofóbico, si eres un drogadicto. No le interesa si haces el amor con niños, si eres un violador o un asesino. A ellos no les interesa eso. A las casas disqueras y a la gente del negocio lo que les interesa es el dinero. Y ellos también creían que sí, porque se dice mucho que sin las drogas no funciona. Y tenían ese preconcepto y por supuesto sabían que dejar las drogas significaba desintoxicarme por lo menos un año. Y eso no garantiza que las deje. Entonces prefieren hacer el dinero inmediato. Cumplir sus metas como cualquier empresa, sus estadísticas y hacer lo que tienen que hacer. Es inhumano, pero ese es el negocio. A ellos no les interesa la parte humana del artista. A ellos solamente les interesa ese dinero, el activo. Sí, las disqueras son pequeñas mafias y las mafias operan con dinero, no con el corazón. Cosa que algunas personas no entienden, pero desafortunadamente así es. Es correcto, así es. Si tuvimos los ojos del medium, vamos a pasar a la siguiente foto donde está tu pareja, tu primera pareja conocida, Carmen Castro, que fue una de tus fans. Sí, claro. ¿Cómo era tu relación con ella? Fueron ser más afines. Tuviste un hijo con ella, ¿cierto? Eso dicen. ¿Por qué? Está bien. Sí, ¿cuál es la pregunta? Luego, al poco tiempo, mientras ella estaba embarazada, conociste a la que fue tu siguiente esposa, pareja, Nilda Román, conocida como la Pucci. Sí, entiendo. ¿Cómo era tu relación con la Pucci? Al principio era muy flamante, pero después todo cambió. ¿Cómo así? ¿Se puede dejar de ser flamante? No, es decir, es un término. Ah, ok. Es decir, es un término, porque uno piensa muchas cosas. Cuando uno pierde la cabeza, uno piensa que es la otra mitad de uno. Pero después, 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 porque todo se sabe. Después supe que todo era fabricado. Todo era mandado a ser. religión, religión, espiritualidad, magia, porquería. Había mucha, había mucha porquería en ella. ¿Era muy bruja? Sí, así es. ¿Qué era lo que ella quería de ti? A mí. Y todo lo que yo representaba. ¿Eso incluye el dinero? ¿Eso incluye el dinero? Oh, el dinero siempre está ahí, claro. Es cierto que ella se inventó un embarazo para separarte de tu pareja anterior, Carmen Castro. Lo que yo he ido de ella, créeme que es así. ¿Así? Sí, así es. Y entonces, ¿cómo es que tú, si tú dices que descubriste ciertas cosas, pero duraste 20 años con ella? Explícame eso. Ah, los amarres son tan fuertes, amigo mío. Y cuando uno es débil de mente, es tan sensible a la mujer, tan dominable. Claro, eso lo hemos explicado aquí. Entonces, ella te amarraba con su magia y teniéndote tan cerca. Todas las porquerías que te puedas imaginar. Todas las sabías hacer. ¿Y supongo que era también muy buena en la cama? Oh, claro, por supuesto. Y si no lo era, yo creía que lo era. Ajá. En eso consiste. Sí, sí. Sí, así es. ¿Y en fin, qué era ella de ti? ¿Alma gemela, fin, flamante? Yo creía que era una flamante. Oh, no te digas que al principio era todo flamante. Después me di cuenta y... No hay una desencarnación y la integración y todo este tema. Somos almas gemelas. Hay muchas almas gemelas que tienen ese poder. Uff. Sí, es cierto. Buenas en la cama, pero bien brujas. Uff. Sí, la verdad es que ese rol de Héctor Lavó fue muy intenso. Muy intenso. ¿Era celosa también? Pues por supuesto, no son ninguna bruja. Todas las personas así son celosas. ¿Te hubiera gustado quedarte con Carmen Castro más tiempo? Yo creo que con ninguna, ¿sabes? ¿Por qué? Porque había cosas en mi vida que debía resolver primero. Que no alcancé a hacer. El tema de mi vida mental, el tema de las drogas. El tema de la locura. Pero no la locura mental, sino la locura del ritmo de vida. Tantas cosas. Cometí muchos errores en esa vida. Ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Pero creo que debí ser más racional. Ya que importa. Vendrán más vidas. Vendrán más oportunidades. Sí, pero a través de tu experiencia nuestros seguidores pueden aprender a no cometer tus errores. ¿Quién sabe? Porque nosotros los artistas muy exitosos, especialmente en el siglo XX, ahora que tú estás en el XXI, también quizás lo notes. De cualquier generación, de la generación que tú menciones, que hemos tenido estas tragedias, estas tendencias, que nos acompañan. Te das cuenta que vamos de generación en generación y se repite el proceso. Muy seguramente en artistas jóvenes, más jóvenes que yo, artistas del cual yo puedo ser sus abuelos, y que pueden ser mis nietos si yo estuviera vivo, les pasa lo mismo que yo. Incluso latinos. Y que me han tenido a mí como referencia en su vida. Y muy seguramente aquellos artistas nuevos que oigan esta entrevista y dentro de unos años sean exitosos, les pueda pasar lo mismo que me pase a mí. No creo realmente que este encuentro entre tú y yo cambie el modo de pensar de la gente. Ni el modo de pensar, ni el modo de concebir. Y que esa tendencia se rompa. Porque es una constante del siglo XX y del siglo XXI que tú estás viviendo. Esa, la tragedia del artista, la tragedia de la fama, la tragedia del dinero, la tragedia de todo esto. Y esto se aplica no solamente al mundo latino, sino al mundo glosajón, al mundo germánico, a todas las culturas del planeta Tierra. Ahora tú te preguntarás por qué sucede esto. Sí. Recuerda que donde está ubicado el planeta, donde está ubicado ustedes los encarnados, en el lado más oscuro del universo, en el lado hostil donde la oscuridad predomina sobre la luz y sobre el cual la injusticia prevalece, sobre la justicia, donde el hambre prevalece más que cualquier otra situación de comodidad para el ser humano. Esa es la gran respuesta, si tenías esa pregunta. Y con tu testimonio, creemos que podemos dejarle un mensaje para algunos seguidores, la semilla. Algunos, no todos, pero es lo importante. No tendríamos nada que hacer nosotros en el lado positivo del universo, solo acá. Es una, perdóname que sea tan pesimista, pero es una manera de navegar contra la corriente. Siguiendo hablando de la Pucci, es cierto que tú cuando visitaste África, te encontraste con un babalao que te habló para ayudarte a separarte de esta mujer. Sí, en varios sitios. Hablé con babalaos porque, claro, cómo no iba a tener cierta creencia si estoy rodeado con mucha gente que cree. Y en mi entorno latino, en mi entorno artístico, todos creían. Y como te dije, uno se da cuenta cuando una relación es tóxica. Y uno siempre mira la forma, consulta personas. Sí, es cierto. Uno también mira cómo es hacerse de esas cosas. De los 20 años que compartiste de relación con ella, ¿en qué años te diste cuenta tú que estabas en una relación tóxica y que querías liberarte? Yo creo que mi conciencia me lo dijo al poco tiempo. No al muy poco tiempo, sino que uno no ve más allá. Uno no ve más allá. Entonces son las circunstancias las que al final te alejan, pero no porque tú tengas la voluntad de hacerlo, ¿me explico? No es que yo te diga, no, en tal momento decidí, no. Son las circunstancias. Entonces, por mucha brujería que tú hagas, mucha porquería que hagas, eventualmente esas cosas se caen por las mismas circunstancias. En el momento en que tú estudies mi vida y te des cuenta en qué momento Héctor Labo se queda totalmente solo, entonces te das cuenta que ahí las circunstancias te llevan a separarte, no solamente de ellas, sino de muchas otras personas. Entonces esa es más profundo que contestar en qué momento decido, cuando yo no tenía capacidad de decisión de nada. Muy bien, Héctor, el 7 de mayo de 1987, tu hijo Héctor es impactado por una bala perdida. Te dice que esa muerte te rompió el corazón y Tito Nieves llegó a decir que en una entrevista que ese momento fue el momento en que murió el alma de Héctor Labo. Abre los ojos del medio y encuentras las fotos de tu hijo. Claro, eso creó un engrama de emoción dolorosa, muy fuerte. Es el dolor más grande que puede sentir un padre, la muerte de un hijo, muy fuerte. Y ese engrama me va a seguir acompañando durante muchas vidas, créeme. Esa muerte fue provocada, premeditada o accidental. Uno piensa siempre que fue provocada, normal, pero después eso quedó así como un accidente y uno tiene que aceptarlo. Pero sí, lo más importante es el dolor, conociente, el dolor tan horrible, el dolor más grande. No hay manera de describir ese dolor. ¿Qué afinidad compartías con tu hijo? Al más fin, ese dolor te suprime, tu fuerza vital te la suprime mucho y te la va quitando poco a poco y te vuelve más débil y más dócil mentalmente. En febrero de 1987, debido a un incendio, saltas de tu apartamento en Queens. A la par de ese evento en Puerto Rico, tu suegra es asesinada a puñaladas. Esto también te afectó bastante. Muchos odian a su suegra, pero parece que tú la querías. Sí, es cierto. Yo tenía don de gentes y era una persona muy, muy dada. Entonces, muy familiar también. Y claro que afecta. Eso crea sus engramas de emoción dolorosa, pero ninguna más fuerte que la del hijo. Ninguna. La energía vital, la fuerza vital está tan suprimida que llega un momento en que ni siquiera te interesa vivir más. No le encuentras sentido a nada. Engramas de depresión. Todas esas vidas me crearon básicos básicos de depresión por las circunstancias que me acompañan en este momento. Luego te sentiste mal porque recientemente, antes de que muriera tu suegra, habías hecho una canción donde hacías algunos chistes acerca de tu suegra, como si no la tuviera y cosas así. Y al poco tiempo fue apuñalada tu suegra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no pudiera darte una respuesta porque a nivel cultural uno habla de la suegra, ¿no? Eso es muy cultural. Y yo creo que un artista debe ser el representante de la cultura, en este caso latinoamericana. ¿Quién sabe? No creo que yo haya sido, no tengo ese poder mágico de con la etiqueta atraer algo. No me considero una persona con ese talento. No es que haya tenido el talento de hacerlo y sin querer lo haya hecho. No tengo ese talento tan homonobis, tan desarrollado realmente. Mi mente es muy débil. Desafortunadamente el talento es increíble, pero es otro tipo de talento que tengo. No ese, que tú piensas que yo pudiera haber provocado indirectamente esto con el poder de la palabra o la etiqueta. No creo que sea así. Pero dejaste de tocar esa canción. Oh, claro, por supuesto. Por el engrama de emoción dolorosa. Uno piensa que por los preconceptos y por lo que dice la gente y lo que te dicen los brujos y los... Sí, pero a nivel espiritual no tuvo nada que ver eso. En el 87 saltaste de tu departamento debido a un incendio y sobreviviste, que es lo más curioso. Pero también en el año 1988 te lanzas de un noveno piso de un hotel en San Juan y también sobrevives. Tienes más vidas que un gato. Sí, lo del hotel de San Juan fue simplemente alucinación por las drogas. Bueno, también lo otro también, pero más que todo fue eso lo que pasó. Y realmente... Sí, tengo suerte. Sobreviví. Es cierto que para ese segundo salto... Bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento en esa habitación? ¿Estabas discutiendo con alguien? Estaba drogándome, estaban drogas y empezaron a alucinar. Me entró un momento de pánico y salté. Eso fue totalmente algo accidental. Totalmente accidental. ¿Es cierto que en esa alucinación estabas viendo a tu hijo fallecido? Vi de todo. Vi de todo, vi monstruos, vi de todo. Vaya. Sí que las drogas hacen daño, ¿no? Sí, sí. ¿La pochi tuvo algo que ver con este salto? No, no, esto es algo de drogas. ¿Ella estaba en la habitación drogándose contigo? Eso no lo voy a responder. ¿Esta cadena de fatalidades, tu hermano murió en Nueva York antes de que tú llegaras a triunfar? Tu hijo muere, tu suegra muere apuñalada. Tú tienes una vida de muchos, muchas tristezas a pesar de tener tanto éxito. Casi que por cada éxito nuevo que alcanzas ocurre una fatalidad. Esto podría tener dos explicaciones según lo que yo sé o he aprendido acá. ¿Esto es una cuestión karmática o toda esta magia negra de tu expareja atrajo todas estas fatalidades? La magia negra que ella hizo, eso se le va a volver a ella. Hay a ella en su historia conceptual, yo no soy nadie para juzgarla, por eso no quiero responder nada de ella en el sentido de la prior pregunta. A lo que tú dices al principio, que es a nivel karmático, tienes toda la razón. Todo esto fue karmático, consecuencia no solamente de una vida, sino de muchas vidas, muchas vidas, diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes tiempos, donde yo también cometí actos hostiles. Entonces se me devolvió a nivel de karmático como muy seguramente va a pasar con ella todas las cosas que hizo para hacer lo que hizo. Y no solamente a mí, pero no voy a entrar mucho en profundidad, pero también sé que hizo ese tipo de porquerías a otras personas. Algunos de tus compañeros, después de tu muerte, llegaron a afirmar que tú no tuviste la oportunidad de conocer lo que era la vida, la vida afuera del ambiente de las drogas. ¿Esto es cierto? Bueno, una vez que entré a esa pesadilla, no volví a salir. Todo era una ilusión, el salir en una ilusión, o el creer que tú sales, pero mentira, no sales. Siempre estás ahí adentro. Había muchos demonios también a mi lado de supresión, que disfrutaban, disfrutaban de con mi persona consumiendo drogas. Y que no me querían sacar de ese ambiente, me explico, y de ese entorno. Como te digo, a pesar de ser una persona espiritual creyente, no estaba arrodillado de la gente correcta, en ese sentido, espiritual. Entonces, cuando eso sucede, pues, estás al merced de estas entidades. Entonces, no es que no haya conocido la vida afuera de las drogas, porque antes de entrar en las drogas, sabía lo que era la vida afuera de las drogas. Sino que no supe lo que era la vida, fuera de tantas entidades negativas a mi alrededor. Y esas entidades tradúcelas en lo que tú conoces muy bien, elementales, demonios, etc. Abre los ojos del medio y vas a ver algunas fotos de Nueva York. Nueva York es importante para mí preguntártelo, porque tu propio padre te advirtió no viajar a Nueva York, porque tu hermano ya había fallecido ahí. La mayoría de estas fatalidades ocurrieron en Nueva York. Tú tenías un imán muy fuerte por Nueva York. ¿De dónde viene tanta atracción por esta ciudad? Ahora pienso que todos los venues están allí. En ese momento era así, estoy seguro que todavía es así. Las oportunidades, todo está ahí. Pero ahí están las oportunidades tanto para las cosas buenas como para las cosas malas en tu vida. Si eres débil de mente, la ciudad te come. Pero si eres una mente fuerte y tienes ese ángel de éxito que yo tuve, vas a ser un triunfador. En todo el sentido de la palabra, porque el triunfador no es solamente crear obras de arte, que la gente te ame, que es una huella. Ese es un triunfo, no sé cómo llamarlo. No es un triunfo personal realmente. Es un triunfo, sí, te vuelves un símbolo, pero para la gente. El verdadero triunfador es aquel que logra eso, pero también disfruta sanamente de sus logros. Hubiera sido muy lindo para mí haber seguido vivo y seguir escribiendo más, sacando más discos. Haber llegado a viejo, muy viejo, y seguir mirando todo en el Central Park, muy tranquilo, jugando ajedrez o cualquier otro juego de mesa con alguno de mis amigos en verano. Pero eso nunca pasó. ¿Tu misión fue 100% cumplida en esa vida o faltó algo? Pienso que faltó. Te daba mucho para dar. Pero para la sociedad que represento, pudiera ser una misión cumplida. Para mí ahora la misión es más espiritual. Tengo una misión ahora de romper todos estos actos hostiles, carmas, cadenas. Liberarme. Tengo muchas cosas por hacer. Es cierto que durante tus últimos años en el hospital y en el apartamento donde yacías, muy disminuido por el consumo de drogas, las caídas que has tenido de los edificios, esos grandes amigos que te acompañaron en tu época de gloria te dejaron solo, pero tú nunca te quejaste. Explícame eso. La gente te acompaña al funeral, pero nadie se entierra contigo. En la sociedad donde yo estuve, cada cual vela por sí mismo. Cuando estás en la mala, casi nadie está contigo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál es el nombre de tu espíritu, Héctor? Dame la voz, está bien. Me gusta. ¿Te encuentras encarnado actualmente? No. ¿Qué planes tienes para tu próxima encarnación? Purificarme. Realmente necesito purificarme. ¿Pero por carmas de otra vida o de la que...? De otras vidas y por supuesto lo que pasó como la voz. Por supuesto, esto es muy importante también. Romper esas cadenas. ¿Tienes planes de encarnar en la Tierra? Sí, creo que sí va a ser en la Tierra. ¿Dentro de cuántos años estamos en el 2017? En el momento que se me llegue el concepto de que algún género musical puede ser viable, que el negocio de la música cambie a como era antes, o más parecido por lo menos a como era antes, creo que encarnarías. ¿Encarnarías con todo el dharma que recogiste como autor labor, la felicidad que le brindaste a la gente? Sí, eso me ayudaría mucho. Claro que sí. ¿Fuiste feliz en esa vida, Héctor? Parcialmente. Tuve momentos de felicidad, pero no fui completamente feliz. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tu fanaticada, a tu gente linda que te extraña, a esa que tomabas, a esa que coloca tus discos en las fiestas para contagiarse con esa alegría con la que tú contagiabas sus presentaciones? La gente que te quiere, esa gente que te perdonaba todo. ¿Qué mensaje te gustaría que sigan disfrutando de mi obra? ¿Qué es lo más valioso que les dejo? Que amo inmensamente que no me juzguen por mis errores. Porque lo que hice, la obra que dejé fue de corazón, de verdad, de mucho corazón, muy honesto. Quizás yo no fui honesto conmigo mismo en cierta forma, pero traté de ser honesto con mi arte. Y eso en parte es como parcialmente fuera honesto contigo mismo también y quería compartirlo con la gente. Parte de mi honestidad que tenía se la di a la gente, se la di a mis fans, se la di a mis seguidores a través de mi música y ese amor se la di a ellos también. Amo, que no le agradezco, que no me hayan olvidado y que me sigan recordando. Me encarnaré de nuevo en el momento exacto, en el momento que sea conveniente para poder redimirme mis carpas, mis pecados, mi falta de mente fuerte. Cambiarla, cambiar eso. Y quizás cuando logre eso, quizás así pueda en otra sociedad, en otra línea de tiempo. Dar un producto mucho más extenso, mucho más largo en el tiempo. Los amo a todos, los quiero mucho. Gracias. Y nosotros a ti Héctor, un abrazo enorme y gracias por dejarnos tu arte y tu alegría. Hasta siempre. Adiós. 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 Adiós.